Ganaderos del departamento de Santa Bárbara se muestran sumamente preocupados ante el anuncio de la llegada nuevamente a Honduras del gusano barrenador del ganado, lo cual manifiestan que el gobierno de la república ya debe de implementar una medida para que esta problemática no llegue al país. Buenos días, Iraeta, asumable teleaudiencia, que aprecia su preciado canal. Sí, entonces nosotros como ganaderos estamos preocupados con el gusano barrenador del ganado que está entrando aquí por la parte sur de Panamá, lo que es Chuluteca, ya Honduras a través del gobierno y la Secretaría de Cultura y Ganadería y el Fondo de Ganaderos están poniendo ya como que inicia las barreras. El daño del gusano barrenador, como la palabra lo dice, es parecido al torsano, al tábano, donde él barrena lo que es el cuero de la piel del ganado, que es muy duro, lo barrena, barrena el músculo y llega a la piel, entonces forma una miasis, una gusanera y eso afecta mucho la ganadería si vienen los rendimientos abajo, tanto en carne y leche. Entonces uno lo que hacemos ahorita es aplicar mosquicidas a la piel del ganado para como un control preventivo nomás. ¿Pero existe el medicamento para poder prevenir todo eso? Sí, claro, claro, sí, Honduras ya tuvo años atrás, es más, tuvo un programa de erradicación del gusano barrenador, lo erradicaron y todo salió bien en Honduras, ahorita es con ese rebrote nuevo que viene del sur, de lo que es Panamá, de América, la parte de cerquita de América del Sur, de Panamá para Honduras, y existen los medicamentos, hay muchos medicamentos a nivel comercial, que por cuestiones de comercio no los voy a decir, pero sí hay muchos insecticidas, bosquicidas que se bañan una vez que está para evitar esa situación. Ahora, ¿qué tipo de insecto produce este gusano? Es una mosca, es una mosca, es una mosca como el tábano, pero nada más que es una mosca que está viniendo por el sur de Honduras y se aloja en la piel del ganado, de la vaca, del bovino, entonces cuando nace en forma de larva, que es el gusano, entonces ahí es donde hace el daño. Ahora, de no haber una prevención, profesor, ¿podría ser fatal para el rubro ganadero? Claro, claro, esa es una plaga, como decirlo, que es la plaga de la broca y la arroya del café, para los caficultores, nosotros los ganaderos, pues ahorita lo que nos toca es prepararnos, hacer las fumigaciones, evitar cualquier indicio que una mosca pueda dar ahí en el establo. ¿Cuántos ganaderos podrían ser afectados, profesor, en este sector de Santa Barba? Uy, bastantes, bastantes ganaderos, estamos hablando de solo aquí el centro y el cono sur, estamos hablando de por lo menos unas 500 fincas buenas activas, de producirse esta problemática, profe, ¿podríamos tener escasez de leche, escasez de carnes? Pues mire, la esperanza es que el gobierno de Doña Xiomara, pues ya está interviniendo con los entes ahí, ¿verdad? Pero sí tendríamos problemas de vaya, va la pesa, ya lo que es cuestión de ganado, de carne, del ganado, lo que es la producción de lácteos, queso, se vendría a disminución bastantemente. Así es, bueno, así que el llamado entonces a los pequeños ganaderos del departamento a nivel nacional que tengan o que tomen todas las medidas, profesor. Así es, a todos los amigos ganaderos de la zona, pues que hay que hacer las medidas preventivas, ¿verdad? Para evitar todo lo que es pequeño indicio de mosca, que usted mire que anda ahí en la... Ahí no quiere decir que hasta yendar una bolsa blanca con agua también repele la mosca, evitar aplicar un montón de repelentes, plaguicidas, cipremetina, etcétera, etcétera. No puedo mencionar el rumor comercial. Lo manifestado por el ingeniero Carlos Dubón, quien es presidente de Agazvit, Asociación de Ganaderos de San Vicente del Centenario, ante la preocupación de lo que se manifiesta de la llegada del gusano barrenador del ganado. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger David Iraeta.